¡Sexy Ritmo! Alex Morales, el Pájaro Madrugador, por su programa tan exitoso, pero donde nos ha invitado y ahora que estamos muy contentas de ser parte de este gran festejo. Alex, te deseamos el mayor de los éxitos y por supuesto a la página de Efecto Radio. ¡Besotes, felicidades! ¡Somos Exy Ritmo! ¡Somos Exy Ritmo!